No tengo apellido, mi oficio, mi único matrimonio esta vida es una mujer a la teatro Pero cada vez te tiro por niña, te encargo de miedo Oye huevo, esa piso no puede pararte de la cabeza No es una mala, eso es un día que está armado por el piso Oye, yo te quiero cago Si pero tú no te dices, me lo dejas Es un traviota y miedo a mucha tu madre, no seas imbécil Es un traviota y miedo a mucha tu madre, no seas imbécil Es un traviota y un mal amigo Para que llegue a mucha tu madre La venganza de tu biote es por tu sumas Y no tuve la igualdad No tengo que comer, no tengo que comer Cada vez no se desveta, pensando en volver Es un traviota y miedo a mucha tu madre, no seas imbécil Es un traviota y miedo a mucha tu madre, no seas imbécil Es un traviota y miedo a mucha tu madre, no seas imbécil Es un traviota y miedo a mucha tu madre, no seas imbécil ¡Nada yo eres tú! 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 ¡Nada yo eres tú ¡Suscríbete al canal!